Vuela putrefacto en el recibidor Y no va conmigo, tú sabes que yo Que tengo el alma libre, siento si tú no Yo ya he dado el paso, puede que tú no Vuela putrefacto en el recibidor Yo tengo el alma libre, siento si tú no Hacer como que no miras es agotador Pero yo ya he dado el paso, no Por todo lo que no sé romper si no hace ruido Pienso y hago todo lo que está prohibido Un secreto en el dorso de mi latido Por si el trazo de hoy me sale torcido Tú sácame el don, un billete de avión Entro en tu vida, hago revolución Dejo mi olor a propósito en tu habitación Antes de hacer las maletas e ir a la estación Para el tiempo cuando grabe Lo siento en el pecho tanto que ya no me cabe Me lo escribo en diez minutos pero sabes Si dejo la mente en blanco sale Y cada vez, cada vez, que lo recuerde Mátame, mátame, que me lo ruega Ya no puedo olvidarme de aquello que ha pasado Y cada vez, cada vez, es más intenso Desfóllame, bórrame, tiempo atrás Un cadáver, un cadáver Ahora soy alma libre, ya lo has notado Y es que a pesar de que más tú no quiere Haberme atado frente al paredón Nadie me dice a mí lo que merezco yo Nadie me dice a mí lo que merezco, no Tú no me dices a mí lo que merezco Vuela putrefacto en el recibidor Y no va conmigo, tú sabes que yo Yo tengo el alma libre, siento si tú no Yo ya he dado el paso, puede que tú no Vuela putrefacto en el recibidor Yo tengo el alma libre, siento si tú no Hacer como que no miras es agotador Nadie me dice a mí lo que merezco